Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas Y la carne está en el corazón del alma He ahí la causa de la bendición y la causa de la maldición Esa es la palabra, descubre la multitud, no te quedes con nada Cada día tienes que morir en la cruz, hay que tomar la cruz cada día, amén Hay que clavar la carne, hay que darle muerte a la carne por la fe No por esfuerzo propio, hoy no voy a pecar, hoy no voy a actuar así Hoy me propongo Señor, no voy a actuar de esta forma Si viene ella, él y me dicen y me hacen esto, no voy a actuar Me voy a gobernar, ese día lo logra Al día siguiente vuelve a suceder lo mismo Señor no lo voy a hacer, gracias ayer me dice la victoria Y aparentemente he conseguido la victoria Pero al tercer día viene otra cosa Y no, ahí ya agarra y explota Y se comporta peor que las otras personas Es que trató de vencer con las fuerzas de la carne Las obras de la carne Y eso el Señor no enseña en su palabra El Señor enseña primeramente a humillarse delante de Él Y renunciar primero a la carne Hoy en Auditorios Cristo Viene A partir de las 19.30 horas